Y estamos arrancando, señoras y señores, bebés, niños, jóvenes, adolescentes, adultos y personas de la tercera edad. Estamos arrancando el segundo tiempo con un prácticamente chutado. Mi Roland movieron de media cancha, comete la falta el equipo de Morelia. Y Puerto Vallarta tiene la gran oportunidad de acercar el marcador prácticamente al minuto de haber arrancado este partido. Vamos a ver si logra meterla este jugador que es el capitán de Puerto Vallarta. Ya se prepara, vamos a ver el arquero, el arquero de Morelia. Vamos a ver si logra detener los embates, ahí viene el jugador Puerto Vallarta, pita. Y dice el árbitro que continúa la jugada, no la toca. ¡Ah, caray, ah, caray! Se me hace que, por favor, mi estimado Juan... ¡Uy, parecía que era gol! ¡Efectivamente, mi estimado, se durmió el jugador en este shootout! Este, tenía la oportunidad, le cayeron los ladrones. Y sigue ahí reclamando, mi estimado, vamos a ver qué sucede. Ahí está, vamos a ver, vamos a ver qué sucede. Pues sí, efectivamente, el jugador está reclamando. Ahí están, viene peleando el balón. Ahí está, perdón, ahí se nos estaba moviendo la cámara. Pero bueno, aquí estamos en el partido, continúa ganando el equipo de Morelia. Tres goles a cero. Empezó el partido ahí con una cierta discrepancia, pero ya, ya está el balón elevado. Ya tenemos dos pajaritos muertos en este partido. Ahí está el portero teniendo el balón. Vamos a ver qué sucede. La están controlando. La llevan ahí, quieren salir jugando. Tenía la oportunidad del equipo de Vallarta con ese shootout que lo dejó ir. Viene, efectivamente, le deja al portero un recuerdito. Pero dice, permíteme tan chique. Caray esto, se nos está moviendo esto, mi estimado. Ya está. Sale jugando el equipo de Morelia. Arranca con el número ocho. Controla el balón. Vamos a ver qué sucede. Se lo logra poner nuevamente. Llega. Le despejan el balón. Y tenemos un saque de portería. Salen jugando, no. Ahí está. Viene el balón largo. Controlan. Va por el portero. El portero dice, permíteme. Es mía, es mía. Y la dejan ir. Controla el balón. Ahí la tienen. Van saliendo jugando. Controla el mismo. Ah, avanza por la banda izquierda. ¿Qué haces? Apóyanos, apóyanos, apóyanos. Ahí está. Logra despejar el balón. Controla el balón. Y ahí lo tiene en la media cancha. Y dice, permíteme tantito. Ah, caray, permítanse. Nos mueve aquí la cámara. ¿Me tienes la pala, por favor? Ahí está. Salen jugando. Controlan el balón. Por el centro. Ahí la llevan. Mete tiro. Se lo logran taponear. Y el portero logra controlar y despeja el balón. Ahí va. Va elevado. A tierra totalmente de nadie. Y salen jugando por la banda derecha. Ahí lo tienen. Va por el medio campo. Lo anticipa el jugador. Parecía que se barría. Efectivamente. Se barre. Logra pegarle. Y dicen, permíteme tantito. Espérate, espérate, espérate. No te me vayas. No te me vayas. Continúan discutiendo ahí sobre la regla del tiro. El shoot-out. Efectivamente. Pues siga. Vamos a ver qué sucede. Ahí está. Continuamos. Se viene el balón al centro. Busca al portero por arriba. Aquí dice, voy. Lo deja pasar. Y continuamos aquí en esta jugada. Ahí está. Vamos a ver. Sale jugando el equipo de Morena. No olvidemos el marcador. Van ganando tres goles a cero. Controla por el balón ahí. Al pelón con el número 22. Sale otra vez con el portero. Están tocando el balón y llegan al número 9 que dice, permíteme tantito. Arranca el chino. Controla el balón. ¿Qué hace? Abre la banda izquierda. La tienen aquí. Mete tiro. Razo, pero no colocado. Ramírez con el número 8. Y Brian, alias el Pony, el que tiene aquí todos sus seguidores. Le pegó un poquito desviado. Arranca. Morena nuevamente ahí se apoyan con el chino. Ahí está. Controla el balón. Se apoyan ahí. Tocan y no. Hacen una fintita nada más. Salen jugando. Parecía que la abrazaba, pero llegan también otra vez. Puntea nada más. Y gol. Del equipo de Morelia. El cuarto. El cuarto que empieza ya a sepultar este partido. David Silva, Javier Silva metió el gol. Ahí está. Larga Morelia. La ventaja. Cuatro goles a cero. Ahí la tiene el Pony. ¿A quién se apoya? Ahí está. Busca. La tienen controlada. Parece que le llegaban por arriba, pero no. Ahí estaban controlando. Le dicen a foul. Le tocó el balón. Precisamente. Siguen peleando. ¿Dónde está? Uno, dos. Se resbala. ¿Dónde quedó la bolita? Ahí la tienen. Mete tiro. Que pega en el poste. Y tenemos un tiro, 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 tiro de esquina a favor del equipo de Morelia. Muy bien el arquero ahí de Puerto Vallarta. Rolace con la rodilla prácticamente reaccionando para sacar el balón a tiro de esquina. Ah, qué parvo. Lace en túnel. ¡Ay! No, bueno. Pegándole por ahí. Juanjo pega el balón en la base del poste. Y Morelia sigue insistiendo. Quiere el quinto. Y ahí se escuchan los gritos. Vamos, Pony. Mete ese gol. Que la porra te quiere festejar que lo metas. Ahí sale el equipo de Vallarta con el mismo. Controlan y mandan. Buscan ahí prolongar, pero no llega el mismo. La tienen los jugadores. ¿Qué van a suceder? Ahí la tiene Maderas con el número 21. Controlan con el Pony. El Pony se apoya con el portero. El portero la tiene y la controla. Y dice, vamos a ver. Vamos a salir jugando. Vámonos tranquilitos. Porque aquí vamos ganando en este partido. Y pues ya dejamos que pase el tiempo. Ahí están. Viene tocando el balón. La controla. Dicen, vuélteate. Juanjo de frente. Juanjo de frente. Uy, 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 uy. La tenía de frente solito. El balón sale desviado. Y se va la oportunidad otra vez para el equipo de Morelia de meter otro gol. Arranca en pelea. Sale el portero. Logra controlar. La despeja. Por ahí controlan con el pecho. No pasa nada. Ahí la tiene. La lleva el balón. Se burla uno. El balón sale. Y tenemos un saque de manos a favor del equipo de Morelia. Que sale jugando. Sale controlando. Uy, con qué intensidad llegó el jugador. Pero se lo logro quitar bastante bien. Arranca con banderas desplegadas. Dice, ¿qué hago? ¿Qué hago? Por la banda izquierda se lo puntean. Y tenemos por ahí un saque de manos. Ahora sí está trabajando el bolero. Qué bárbaro. Y ahora sí lo pusieron a chambear. Oye, pues qué buen jugador es este Javier Silva. Que fue el autor del cuarto gol. Con mucha técnica. Zurdito. Controla muy bien el balón. La cubre. Toca. Y bueno, es de los armadores del equipo de Morelia. Y el Morelia hoy muy bien plantado en la cancha. Mi Rolas prácticamente ya desdibujó a Puerto Vallarta. Puerto Vallarta ya no ve por dónde. Ya solamente están esperando. Pareciera que están defendiendo. Y no quieren un quinto gol. En lugar de... Ellos ya están más posicionados en la parte de atrás. Así es, mi estimado. Arranca. La tiene Pony. Toca nuevamente. Llega el balón. Uy, uy, uy. Casi Pony mete el gol. Pero lo logran desviar. Y tenemos nuevamente que el equipo de Morelia quiere salir jugando. La tiene Pony aquí por la banda izquierda. Hace una fintita. No arranca. Nada más hizo la finta. La tiene en el pelón que se la pasa ahí. Al chino que busca. ¿Qué dice? ¿Qué pasó? Salgo, no salgo. Sale, no sale. Ahí están. Salen jugando con el portero. Y ahí está. Ya regresamos, mis rolas. Nada más avisarles a las personas que nos ven vía Facebook. Que no se nos desesperen. Ya que la señal aquí donde nos encontramos no es la más óptima. Pero nosotros aquí estaremos grabando en todo instante, en todo momento. Cuando viene el equipo de Morelia. Viene Morelia, Morelia, Morelia. Por el quinto, por el quinto, por el quinto. Y gol. Gol. De Morelia. El quinto gol. Vamos a ver quién fue el autor de este gol. Mis rolas en el shootout con el número 22. Aquí nos indican que es el Víctor Camarena. Víctor Camarena, alias el pelón. Ahí está, arranca nuevamente el equipo de Vallarta. Que prácticamente ya está desdibujado el equipo de Vallarta. Ya dice, pues ni modo. Aquí estamos dándole duro. Y ahí. Y ahí. Quiscan hacer jugas prefabricadas. Controlan el balón. Busca burlar, pero no. Efectivamente llegan y le sacan el balón. Y tenemos un saque de manos. La tienen ahí, están controlando. Dice, vamos a despejar. Arranca solo, arranca solo. Está solo, 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 solo. Hace una finta, hace otra. Gira y gol. Se nos fue la señal exactamente en el gol de Alejandro Viveros. Lo bueno es que se alcanzó a grabar. Y ya la gente vio este golazo de Alejandro. Cuando bueno, nuevamente Morelia. Nuevamente Morelia llega. Dispara y el arquero muy bien deteniendo el embate. Para que no cayera el séptimo de Morelia. Ya Morelia con un contundente marcador. Mi Rolas ya prácticamente está en la final. Así es mi estimado. Cuando vemos un tiro de larga distancia. Que el balón sale desviado. Pero Morelia ya busca el sexto o el séptimo mi estimado. Ya lleva siete, ¿no? A seis. A seis. Va buscando el séptimo. Así es mi estimado. Arranca por el hueco. Nuevamente lleva el balón. Lo logra posicionar sin falta. Ahí está. Ahí va el pelón. ¿Qué va a hacer? ¿Toca o tira? Lo prefiere tocar. Va por el medio. Controlan. Ah, qué bárbaro que pared. Ahí sale el balón. Buscan a quién. La controlan en media cancha. La tiene nuevamente el flaco. Ah, caray. Entraba solito ese balón. Uy, ahí está. Parecía el siete mi Rolas. Así es mi estimado. El portero sale bastante atento. Logra puntear ese balón. Y Morelia insiste y busca el séptimo. Ahí viene el equipo de Morelia nuevamente. Avienta el disparo centro. Que aquí con pierna derecha quiere prender este jugador con el número diez. Que ya decíamos que fue el autor de uno de los goles. Alejandro Viveros. El sexto para su cuenta del equipo. Y ahí viene el equipo de Puerto Vallarta. Quiere meter el gol de la honra. Ahí va. Dispara. Pero Morelia muy bien deteniendo los embates de Puerto Vallarta. Parecía un partido mucho más cerrado, mi Rolas. Pero con un contundente marcador de seis goles a cero. Morelia se va al frente y va ganando este partido. Es que sí, efectivamente tenían la oportunidad de acercarse en el marcador. Pero pues con ese shootout que no metió el equipo de Vallarta. Pues se fueron las esperanzas. Fue el balón, no el pie. Ahí está. Vamos a ver. Dicen, ya tranquilo, por favor. Dicen, pues ahora sí que la emoción del fútbol de pronto llega. Y ellos dicen, vamos a darle para adelante. Ahí están, salen tocando el balón. Lo tiene el portero. La quieren tomar tranquilo el asunto. Se acerca el mediocampista. Toca el balón. Salen por la banda izquierda. Avanza con manera desplegada. Hay que comentar, me dicen que la vara del día de hoy el sol está bastante intenso. Y los jugadores están haciendo muy buen esfuerzo. La verdad es que el desgaste físico ha sido bastante. Pero ellos, ahora sí que la pasión del fútbol sale a flotar. Y ya regresamos, mis rolas, con esta señal del día de hoy intermitente. Parece que estamos en abonos. Así es. Debería ser nuestro patrocinador Electra. Ah, qué bravo. Para que sean abonos facilitos. Y estemos abonando aquí porque, sí, el internet muy, muy malo el día de hoy. Hoy le depositas a 20 pesos, así como. Vamos a apuestarle ahora 25 pesos en rolas para ver si ya nos alcanza. Qué bárbaro. Ahí está. Nuevamente. Una disculpa. Agradecemos su comprensión. Ahora sí que eso no depende de nosotros. Pero, pues, sí. Aquí la señal está bastante, bastante malita. Así es. Arranca por ahí nuevamente. Solito, solito. Ahí está. Gol. Gol. Puerto Vallarta nuevamente le mete en el octavo gol. Ahí vemos al equipo de Morelia nuevamente con otro gol más. ¿Quién lo metió, mis rolas? El número 29, Aldair Alvisu. Qué bárbaro. Ah, qué bárbaro. Aldair metiendo el séptimo o el octavo. Séptimo gol. Ya de pronto se nos va la cuenta con esto. Ya con tantos goles se va en la cuenta. Ya perdimos la cuenta. Ya vamos a tener una calculadora aquí. No, qué bárbaro. El flaco aplaude. Dice, pásame el balón. Quiero jugar. Ahí está. Controla el balón el flaco. Vamos a ver el flaco la hace. Ahí viene el flaco nuevamente. Ahí viene el flaco nuevamente. Y la adelantó, pero parecía que le iba a pegar. Iba a sacar un zapatazo con pierna derecha. Así es. Arrancan ahí. Están luego que Puerto Vallarta salen jugando. Controlan el balón. Salen tocando el mismo. No olvidemos que también Puerto Vallarta no trae cambios. Entonces, el desgaste para ellos ha sido el triple, mi estimado. Sí, claro, claro. Han estado dando su máximo esfuerzo, pero sí, con un contundente marcador, Morelia, el día de hoy, se lleva la victoria. Ya estamos a escasos minutos cuando vemos Puerto Vallarta, que parecía que hacía el de la honra. Y bueno, nada más se quedó ahí en que parecía. Así es. Que traen la de mal y de malas, que estuvo solo frente al portero, y el valor pega en el poste. Se buscan mandar largo, y dicen, por favor, por piedad, que ya acabe este partido. Ya se ve el desgaste, ya los jugadores empiezan a sacar el sudor. Vamos a ver cuánto tiempo queda, a ver si nuestro árbitro asistente aquí nos ayuda. Queda exactamente un minuto y medio, más o menos. Un minuto, un minuto. Oficial. Vamos a ver aquí si Morelia alcanza a meter otro gol, que acuérdense que todo eso les sirve también para el goleo. Aunque pues ya están calificados, mi rola, ya el goleo, ya en estos instantes no creo que sea de gran necesidad para el equipo. Así es, con esta victoria automáticamente Morelia finiquita su pase a la gran final. Y ahora sí que nada más a esperar quién va a ser su rival. Así es, cuando en estos instantes los árbitros... Gracias.